Las leyes que penalizan el consumo y posesión de marihuana están siendo reformadas, llevando a su despenalización o incluso a su legalización completa. ¿Esta tendencia hacia la legalización es realmente beneficiosa para la sociedad? Existe una tendencia a subestimar o restar importancia a los efectos negativos que el consumo de marihuana ha demostrado tener. Por este motivo, decidimos revisar los cuatro argumentos más poderosos contra la legalización de la marihuana. Primer argumento, su potencia ha aumentado debido a modificaciones genéticas y la práctica del cultivo selectivo. Estos han elevado los niveles de THC que contiene la planta. La creciente potencia de la marihuana ha llevado a que se considere la marihuana como una droga fuerte, capaz de inducir psicosis y otros trastornos mentales. Hay clara evidencia e investigaciones que respaldan la relación entre el consumo de THC y el aumento del riesgo de problemas de salud mental, lo que aclara la importancia de ponderar cuidadosamente los riesgos y beneficios antes de proceder con su legalización. Por otro lado, la marihuana tiene también CBD. Este disminuye el impacto psicoactivo del THC. Incluso, hay varios estudios que investigan el potencial del CBD como tratamiento para condiciones como la psicosis y la ansiedad. Pero como el CBD no produce efectos psicoactivos, su proporción en la planta de marihuana ha sido reducida por los cultivadores a lo largo de los años, quienes, al mismo tiempo, han aumentado la concentración de THC. Se ha demostrado que los niveles de THC en un cigarrillo de marihuana han incrementado alrededor de 4% en 1990, hasta más del 20% en algunos dispensarios de California en el 2024. Esto quiere decir que fumar un cigarrillo de marihuana completo hoy produce los mismos efectos psicoactivos que haber fumado 5 cigarrillos de marihuana en 1990. Con esto quiero aclarar que el nivel de THC presente en las cepas de hoy no es natural. Asimismo, la concentración de CBD ha disminuido casi 5 veces desde 1995. La ciencia ha establecido una clara conexión entre la marihuana y la psicosis, una condición mental grave que distorsiona lo que percibes como real, haciendo que la fantasía se vuelva realidad. Entre más marihuana consumes y más fuerte sea, más alto es el riesgo de desarrollar psicosis. No obstante, parece ser que la marihuana acelera el proceso del desarrollo de psicosis en vez de causarla. Es decir, hace que las personas propensas a desarrollar psicosis la desarrollen más rápido, pero no causa psicosis en todas las personas que la consumen. Es aquí donde se podría argumentar que precisamente porque la marihuana es ilegal, más gente terminará con psicosis. La prohibición hace que las drogas ilegales sean más fuertes y potentes, pues de esta manera la mafia puede traficar más producto mientras ocupa menos espacio y por consiguiente vender cada gramo a un mayor precio. Esto fue lo que pasó durante la prohibición del alcohol en Estados Unidos de América, donde el licor fuerte se volvió la norma. Ginebra, whisky y tequila. Estas bebidas pueden llegar todas a contener una concentración de alcohol tan alta como el 40%. No se conseguía alcohol menos concentrado como cerveza, que contenía concentraciones máximas del 8%. Y lo mismo está pasando ahora con la marihuana. Imagina un mundo donde el licor fuerte es el único tipo de alcohol disponible. Tendrías solo dos opciones, emborracharte siempre que tomes o no tomar nada. Y esto es lo que ocurre para la mayoría de fumadores de marihuana hoy. La gente no dejó de tomar durante la prohibición, y los números muestran que la prohibición no hará que las personas dejen de usar marihuana. No podemos hacer que la marihuana se vaya, pero la podemos hacer más segura. Si la marihuana fuera legal, habrían más opciones para consumidores. Y los reguladores podrían, por ejemplo, insistir en un nivel alto de CBD y más bajo de THC. Así como la mayoría de las personas no optan por beber una botella entera de whisky después de su jornada laboral, hay muchos que preferirían disfrutar de una versión equivalente a una cerveza relajante de fin de día, pero de un producto de marihuana con bajo THC y alto CBD, que lo relaje un poco, pero no lo convierte en un zombie aplastado en el sofá. Argumento número 2. La marihuana es una droga de entrada, y por lo tanto, si es legalizada, habrá un incremento en el uso de otras drogas mucho más peligrosas. No lo sé Rick. Un estudio en 2015 encontró que alrededor del 45% de usuarios de marihuana consumieron algún tipo de droga ilegal más fuerte en algún punto de su vida. Es verdad que legalizar la marihuana puede reforzar esta tendencia, pues si más jóvenes prueban marihuana, pueden terminar utilizando drogas más potentes. Pero resulta que la verdadera puerta a las drogas viene mucho antes, los cigarrillos y el alcohol. Un estudio mostró que aquellos adolescentes que empezaron a fumar desde antes de los 15 años fueron 80% más propensos a usar drogas ilegales a comparación de quienes no lo hicieron. Y un estudio del 2007 encontró que los adolescentes entre 12 y 17 años que fuman cigarrillo son tres veces más propensos a beber en exceso, siete veces más propensos a usar drogas fuertes y también siete veces más propensos a recurrir a la marihuana. Siendo así, ¿cómo es que haciendo que la marihuana sea legal se disminuiría el uso de drogas más potentes? Inicialmente, es crucial admitir que la legalidad de las drogas no es el factor determinante para su consumo. Independientemente de su estatus legal, aquellos interesados en adquirirlas siempre hallarán a alguien dispuesto a proveerlas. Por lo tanto, la cuestión esencial radica en entender por qué algunas personas establecen vínculos perjudiciales con las drogas en primer lugar. Existen determinadas circunstancias que predisponen a las personas a ser más susceptibles a la adicción, tales como experiencias adversas durante la infancia, traumas precoces, una posición social desfavorecida, la depresión e incluso la herencia genética. La elección específica de la droga a la que una persona se vuelve adicta suele ser aleatoria. Los individuos recurren al consumo de sustancias como un medio de huida de sus conflictos y dificultades. Sin embargo, el uso de drogas no soluciona estos problemas originales y, por el contrario, termina generando nuevas complicaciones. En el año 2001, enfrentando uno de los más graves desafíos relacionados con las drogas en Europa, Portugal adoptó una medida drástica ante la desesperada situación. Se decidió despenalizar la posesión y el uso de todas las drogas. Esto significó que las personas ya no serían sujetas a arresto por estos motivos. En su lugar, el gobierno implementó una amplia iniciativa de salud pública. Quienes fueran encontrados con cantidades pequeñas de drogas eran dirigidos hacia servicios de apoyo, recibiendo asistencia para el tratamiento y estrategias para la minimización de riesgos asociados al consumo de sustancias. La perspectiva sobre el consumo de drogas se transformó, considerándose como un problema de salud crónica en lugar de un acto delictivo. Los efectos de este enfoque fueron notables. La proporción de personas consumiendo drogas y continuando su uso disminuyó del 44% al 28% para el año 2012. Además, se observó una reducción significativa en el uso de drogas duras, así como en las tasas de infecciones por VIH, hepatitis y casos de sobredosis. Esta experiencia sugiere que la legalización de las drogas podría tener más beneficios que perjuicios para la sociedad. El tercer argumento contra la legalización de la marihuana resalta su potencial adictivo y perjuicios para la salud, sugiriendo que su ilegalidad ayuda a minimizar estos daños. Aunque la dependencia de la marihuana tiende a ser más psicológica que física, sigue representando un serio problema. La necesidad de tratamientos para la adicción a la marihuana se ha incrementado notablemente, duplicándose en la última década. Cerca del 10% de quienes prueban la marihuana desarrollarán adicción, un fenómeno vinculado a los aumentos en la concentración de THC. Un estudio de 2017 que analizó la potencia de la marihuana vendida en los coffee shops de Holanda a lo largo de 16 años evidencia esta tendencia. Por cada incremento del 1% en el contenido de THC en la marihuana, 60 personas adicionales buscaron tratamiento por problemas de salud relacionados a nivel nacional. Hay investigaciones que han asociado el consumo de marihuana con un aumento de la presión arterial y dificultades pulmonares, aunque un estudio realizado en 2016 señaló que el uso de esta sustancia no se vinculaba con problemas físicos significativos, más allá de un incremento en el riesgo de padecer enfermedades en las encías. Podemos poner lo que sabemos en perspectiva. El 16% de la gente que consume alcohol se convierte en alcohólica y el 32% de la gente que prueba los cigarrillos se convierte en fumadora. ¿Por qué piensas que será diferente si consumes marihuana? Está ampliamente reconocido que el alcohol puede tener efectos perjudiciales en el cerebro, causar daño hepático y aumentar el riesgo de cáncer, mientras que el tabaco puede llevar a la obstrucción arterial, daños pulmonares significativos y también es un conocido carcinógeno. Anualmente, el abuso de alcohol resulta en la muerte de aproximadamente 5 millones de personas y el hábito de fumar es responsable de más de 8 millones de fallecimientos. A pesar de estos riesgos bien documentados, no hay una corriente mayoritaria abogando por la prohibición del tabaco o el alcohol, reconociendo que su legalidad no implica que sean sustancias seguras. Asimismo, la propuesta de prohibirlos, a pesar de su peligrosidad, no se considera seriamente. Hacer legales sustancias como la marihuana no implica su aprobación, sino que representa un método para regular su uso y mitigar riesgos, particularmente entre los jóvenes. Argumento número 4. Como la venta es ilegal y en efectivo, no se cobran impuestos que beneficien al país y a la comunidad con su venta. La legalización de la marihuana en estados como Colorado, California y Washington ha generado ingresos sustanciales a través de impuestos y licencias. Por ejemplo, Colorado recaudó más de 387 millones en ingresos por impuestos y licencias de cannabis en 2020. Estos fondos han sido utilizados en áreas como educación, salud pública y programas de prevención de adicciones. Canadá. Desde su legalización a nivel nacional en octubre de 2018, Canadá ha visto un incremento constante en los ingresos fiscales provenientes de la venta de cannabis. En el año fiscal 2019-2020, el gobierno canadiense reportó ingresos de aproximadamente 186 millones de dólares canadienses en impuestos específicos al cannabis. Los ingresos se destinan a financiar diversas iniciativas gubernamentales, incluida la investigación sobre el cannabis y sus efectos. Uruguay. Uruguay fue el primer país en legalizar la venta, el cultivo y el consumo de marihuana recreativa en 2013. Aunque el enfoque de Uruguay ha sido menos comercial y más centrado en el control del mercado para combatir el narcotráfico, ha establecido un precedente importante para la regulación gubernamental de la marihuana, abriendo la puerta a potenciales beneficios económicos a largo plazo. Además, la legalización puede facilitar una amplia gama de investigaciones nuevas que determinen el verdadero impacto nocivo de la marihuana y quiénes son los más afectados. En conclusión, la marihuana es una sustancia psicoactiva y, al igual que cualquier droga, tiene efectos adversos para un segmento significativo de sus usuarios. No es inocua. Parece que la estrategia más efectiva para salvaguardar a la sociedad de estos efectos perjudiciales es a través de su legalización y una regulación adecuada. El comentario que llegue a 1000 likes define el próximo video del canal. Recuerda dar un like y compartir si aprendiste algo nuevo. Si quieres aprender a crear contenido como el que acabas de ver en este video y vivir de YouTube, te dejo una clase gratuita en la sección de descripción y el primer comentario de este video. Recuerda también que tu apoyo es muy importante para crecer como canal. Puedes comprar tu membresía a Tubi por muy poco dinero y acceder a todos los beneficios que ofrecemos a nuestros miembros. Te agradezco de verdad. A continuación verás dos videos que son de tu interés. Te mando un abrazo, nos vemos en el próximo.